Hola amigos, mi nombre es Blanca Miosi. Pedro Araque me invitó a que grabara un fragmento de mi novela El Pacto, la última que he publicado, que es esta. Así que voy a hacerlo. Nunca supo si Cintia Marlo era su nombre verdadero en el mundo en el que se desenvolvía. Era probable que fuese un intento inútil de pasar inadvertida, ya que todo el mundo la conocía por Cintia, de modo que daba igual que se hubiese llamado Cintia Marlo o Petra Pérez, la reina de las mujeres del buen vivir, la que poseía técnicas sofisticadas para brindar la mayor cantidad de placer posible y por la que los hombres se enloquecían. Cuando la conoció, debía de tener 27 años más o menos. Al abrirle la puerta, Cintia llevaba envuelta una bata de seda color rosaté, tenía un cigarrillo en la boca y la miró como si hiciera un esfuerzo por reconocerla. Sus grandes ojos rasgados decrecieron al verla y después de exhalar el humo del cigarrillo, preguntó con voz cantarina de acento extranjero, ¿buscas a alguien? La protagonista de esta novela es Margaret. Margaret fue una mujer que lo tuvo todo, dinero, belleza y amor. Tuvo el amor más grande que ella pudo encontrar. Sin embargo, no fue feliz. Si ustedes quieren averiguar por qué tendrían que leer la novela, que la pueden encontrar en Amazon. Le doy las gracias a Pedro y a ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Gracias.